Seguimos con Saúl, en el Chiquichang, Cumbia, 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 ahí va, ahí va Bambaram, en NFC Amara, ya nos acompaña Policía de Cavernas, video filmaciones de Cavernas, con Chalabanda Se llama en la club de Amar y Sol, esa noche San Rafael de Coacalco, ahí va, ahí va Échale esa hora Bambaram, Bambaram ¿Cómo dice? Cumbia Se llama Vimos con Saúl, ahí va, ahí va Así su besito, su besito Venga el Chiquichang Bambaram, Bambaram... Vamos a bailar Niños sonidos Sonido misterio Cumbias Echale el sabor Todo el mundo hay nada Como dice Vamos a bailar Ya no se acompañan de mal de negro Echale la banda Como dice Vamos a bailar 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 ¡Vamos con Soles! ¡Aconís allá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fantasía! ¡Fan, pan, 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 fantasía! ¡Fan, pan, 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 pan Una cumbia sombrosa para empezar a bailar